Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Vamos a jugar la demo de un fangin de Five Nights at Freddy's que se llama Final Nights at Freddy's Overclocked. Es un fangin que ya conocía, le había echado un vistazo hace tiempo, de hecho tenía pensado hablar de él en el próximo vídeo de noticias. Y ha salido la demo hace unas horas, vamos a probarla. En la misma página de GameJong nos dice que esta demo es apresurada de alguna forma, no es la versión final del juego, lógicamente. Así que vamos a echar un vistazo a ver qué nos parece este Final Nights at Freddy's Overclocked. Vamos a por ello, comenzamos la demo. Noche 1. Vale, tenemos llamada como siempre. 12 AM. El siguiente paso en la entretenimiento y la industria de la industria. Espero que tengas un buen tiempo como un miembro de nuestro equipo, blablabla. Mira, estoy obligado a decir todo esto, por favor de mí. ¿Qué tal? Bienvenido. Mi nombre es Andrua y voy a asistir a la primera Nights via pre-recorded mensajes, explicando todas las necesidades de los necesarios y requerimientos. Así que, por favor, vamos a ir a lavar. Vamos a empezar. Tu miembros de un empleado aquí es siendo un iGuard, con la ingeniería de la misma cosa. Así que tenemos que tener eso en la primera vez. Me está explicando un poco, ¿no? Las cámaras, puedo cliquear en ellas. La sección de la izquierda muestra algunas cosas sobre la Internet. ¿Por qué, podrás preguntar? Es porque la red aquí es un poco nerviosa, así que es mejor dejar el señal mostrado todo el tiempo. Lamentablemente, tenemos que verlo. Si clicas en el botón 5G de la siguiente al señal, te va, como me gusta, enable 5G, lo que debería mitigar todas estas cuestiones. Lamentablemente, el 5G, por algún otro motivo, es temprano. Así que solo usas en situaciones críticas. Vale. Ahora, si conoces nuestro registro de la carrera, podrás saber sobre los movimientos de movimientos durante la noche. No te preocupes, no hay más. Al menos, esperamos que no hay. Pero todavía no hay. Tenemos que disarmar la MH9 y retirar sus baterías, que pueden ser pre-price. Así que solo nos dejamos que los movamos. Defendiendo es bastante fácil, pero... La primera vez que tienes que lidar con es Bonnie, que es tan simple como es. Es que normalmente viene a través de la izquierda de la edad. ¿Bonnie? Vale. Es esto. Bueno, ya son las dos. Vale. A ver, bueno, lo de siempre. Me ha dado la bienvenida un poco y demás. Y luego me ha empezado a hablar ya del panel. Aquí tenemos las cámaras. Podemos cambiar de cámaras. Se está moviendo Bonnie. Vale. Dice que hay algún problema también con la conexión en este sitio. Que si falla demasiado, puedo pulsar el botón de 5G. Pero dice que lo use solo en momentos críticos. Creo que lo que hace esto es restablecer todo el internet del lugar o algo así. La conexión, vamos. No estoy seguro de cómo funciona, la verdad. Vale. Se va agotando también lo de 5G. Bonnie. Tengo que echar un vistazo con Bonnie. Al parecer solo está activo él esta noche. Tengo que cerrar la puerta de la izquierda cuando llegue. Pero la forma de cerrarlo es bastante curiosa. Y es que tenemos aquí este nivel. Que tenemos que subirlo. Y eso es que está la puerta cerrada. ¿Vale? Y al soltarlo se abre. No podemos mantenerla demasiado tiempo abierta. O sea, cerrada. Bueno. No veo nada. Es muy oscuro. Pues a lo mejor muero. Porque no sé dónde está Bonnie. Ah, en el pasillo no está todavía. Dice, no te preocupes. Los animatrónicos no están poseídos. O algo así. Pero caminan de noche, ¿vale? Caminan de noche. Y solo me ha hablado de Bonnie. Así que solamente va a estar Bonnie en esta noche activo. Vale. No sé cómo funciona exactamente lo del 5G. Lo he pulsado. Está activo. Pero no sé cómo funciona. Vale. En la oficina no podemos hacer nada, como veis. Es bastante... Bastante sencillita. No está. En el pasillo no está todavía. ¿Dónde estás, Bonnie? Debería de verle en algún lugar. No se habrá ido hacia la derecha. Solo tengo entrada por la parte izquierda. Solo tengo una puerta. No, no la encuentro. Pues voy a vigilar realmente la cámara del pasillo izquierdo. Ahí está Freddy Chica en el stage. Que no se van a activar esta noche. Y aquí tenemos... ¿Esto parece una linterna? La mecánica de una linterna. Arriba a la izquierda. Ese nivel también parece... De una linterna o algo así. Yo no sé. No veo a Bonnie. Voy a cerrar, por si acaso, unos segundos. Abrimos. Esto es rarísimo. A lo mejor, como es la primera noche, no... No llega a la oficina. No le da tiempo. El ambiente del juego está bien, ¿eh? Hay como un sonido de fondo. O una música. O algo. Que da mal rollo. Bonnie, no te veo. Voy a seguir cerrando de vez en cuando. Supongo que es si dejo que llegue el nivel arriba, se bloqueará la puerta o algo así. No está. Bonnie se ha ido de paseo por el restaurante de noche. Es que no le veo en ninguna cámara. En ninguna cámara. Vale. Pues noche completada, pero es que no he hecho nada. No he hecho nada. No sé cuántas noches tiene la demo, pero bueno. Tendrá un par de noches o tres, como mucho, supongo. Vamos a seguir escuchando. Tendrá un par de noches. Hey, there. Seemed like you made it through the first night, no problem. As expected. You know, most of the time, most of the employees would piss themselves for a first night and file requests to resign. But you seem to be a strong guy. Congrats. Anywho, I don't have much to say tonight other than you wouldn't need to perform a thing with one of the arcades. Nothing major. I'll explain when you get there, so don't worry about it for now. I'll let you do... Oh, wait, 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 wait. I almost forgot. I need to explain how to deal with someone. So you know the Pirate Fox, right? Foxy, ring us any bells? Foxy? Well, he's online now. And he should always sit in your bathroom. Make sure to check it with your flashlight from time to time. If you spot him, hold your flashlight on him for a few seconds and he'll eventually back out. Me estaba hablando de Foxy. Dice que estaba en mi habitación, que tenía que flashearle de vez en cuando. Creo que lo tengo a la espalda, me ha dicho. Vale. Vamos a ver si lo descubrimos. Vale. Vale. Con la tecla. Ah, ya lo he descubierto. He estado pulsando que te vas a lo largo. Y aquí hay un... ¡Es un shock eléctrico! Oh, wait, 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 wait. I almost forgot. I need to explain how to deal with someone. So you know the Pirate Fox, right? Foxy? Foxy, sí. Well, he's online now. And he should always sit in your bathroom. Make sure to check it with your flashlight from time to time. If you spot him, hold your flashlight on him for a few seconds and he'll eventually back out. Ahí está. No, I need to repeat. Never, ever let him inside the office. No hay que soquearle. Es con la linterna. Vale, dice que siempre está ahí. Vale, en la parte trasera de la oficina. Si le veo, tengo que mantener la linterna en él. No hay que flashear. El botón de flashear no sé para qué es entonces. A lo mejor es para otro animatrónico. Vale. Ahora vamos a vigilar a Foxy. Creo que no funciona la conexión. Yo no veo a Foxy... A Bonnie. No sé si viene de camino. Ahí está. Foxy. Vamos. Bien. Yo no sé dónde está Bonnie. Me está poniendo nervioso porque no lo veo nunca. No lo vi en la primera noche. No lo veo ahora. No está. En el pasillo de entrada no está. En el pasillo de entrada no está. Eh, Foxy. Foxy. Vale. Me ha matado Foxy. Pero sí, a Foxy sí que lo estoy viendo. Y lo estoy haciendo bien. Es que... No sé dónde está Bonnie. Maldito Bonnie. Mira a Bonnie. Ahí le vemos un poquito mejor. Está yendo a las cámaras de la parte derecha. Por mí mejor. Have fun. Foxy. No me mates. Vale. Mirar Bonnie. Casi no le vemos. Los detalles y todo esto. Wow. Mirar. Ahí está. Muy cerca. Creo que la barra de arriba a la izquierda está bugueada. Creo que es la linterna también. Creo que no puedo tenerla siempre encendida. O sea, usarla demasiado... Demasiados segundos. Porque se me apaga automáticamente. Y es como que... Como que parpadea la barra de estado. Creo que eso estará bugueado. Lo corregirán para la versión final, supongo. Vale. Bonnie se ha movido muy rápido. No sé dónde está. Me gustaría tener vigilado a Bonnie. No le veo. No sé qué patrón tiene Bonnie. Es que nunca la hemos visto en la puerta todavía. No he tenido que cerrarla. Y es que no le veo en las cámaras de camino. Y me pone muy nervioso. Prefiero saber dónde está en todo momento. Porque no quiero sustos. No está. En el pasillo de entrada no está. Así que supongo que me puedo relajar. Por cierto, ¿habéis visto la fecha? 20 de octubre de 2027. Estamos unos años en el futuro. Wow. No fastidies. Parece que nos da poco tiempo de reacción Foxy. Pero bueno. Si es que solo tenemos que vigilar a Foxy. Casi. Porque Bonnie no aparece todavía. Mirad Bonnie. Le vemos un poquito mejor. Se ve demasiado en la oscuridad, ¿no? A ver. Eso viene bien para el ambiente del juego. Pero vemos poquito a los animatrónicos. Vale. Viene por la izquierda. Viene por las cámaras de la izquierda Bonnie, parece. Quizá llega a la oficina, por fin. Avanzado. Sí. Está de camino. Viene de camino. Esta vez sí que sí viene de camino. A la puerta izquierda. Supongo que tiene un comportamiento un poco random, ¿no? Que puede vagar por el restaurante. O puede venir también a nuestra posición. ¿Está en la puerta? Creo que sí. Vale. Está en la puerta. Y Foxy también está aquí. Ciérrala. Wow, se coló. Claro, no sé si tengo que cerrarla. Cuando está en esa cámara. O cuando justo desaparezca de esa cámara. Pero bueno. Ya hemos visto que puede llegar a la oficina. Y el jumpscare está bien. Son las tres. De momento. Todo bajo control. Sigo sin saber para... O sea, cómo funciona exactamente esto del botón de 5G. Yo creo que es cuando... Hay que usarlo cuando va mal la conexión. Pero no lo sé. Bonnie no ha venido ni una sola vez. Y no sé dónde está. Pero... Casi que es mejor no buscarlo. Porque pierdo tiempo. Y es que... Con Foxy no puedo perder tiempo. Así que solo voy a vigilar la cámara del pasillo. Y cuando esté Bonnie... Cierro la puerta. No sé dónde está Bonnie. Hay veces que es que Bonnie desaparece de las cámaras y del edificio. Y pues no sé dónde estará echándose una siesta por ahí o algo. ¿Por qué? Porque es que no aparece en ninguna parte. No. No está. Vale. Oye, yo mejor. Más fácil, ¿no? Pero parece que es bastante random el comportamiento de... De Bonnie. La noche es un poco larga. Creo que es más de 6 minutos. Y es que yo las noches que son más de 6 minutos... Se me hace muy pesado. No me gusta, pero es que... No me gusta porque se me hace pesado. Y si muero ahora es como que me da pereza volver a empezar porque son más de 4 minutos... Hasta llegar a las 4. Estoy ahora, por ejemplo. Y sí, 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 sí. Es más de 6 minutos la noche, sin duda. Lo veré cuando edite, pero... Más de 6 minutos, sin duda. Vale. Superado. No ha venido Bonnie ni una sola vez en este intento. Es bastante raro eso. Ah, ya está, supongo. Ya está, supongo, ¿no? Porque ha salido directamente al menú. Pues, a ver. Tengo... Opiniones un poco encontradas. O agridulces, como queráis decirlo. Por un lado, la ambientación del juego está muy bien. Creo que podría ser incluso más terrorífico. Pero que, por ejemplo, los jumpscares. Lo que es la animación está muy bien de Bonnie, de Foxy. Pero el sonido no destaca demasiado. El grito, ¿no? No. Cuando nos atacan los animatrónicos. Luego, en tema mecánicas. Tampoco hay nada nuevo. Pero no me importa, ¿vale? Pero parece que no está bien lo de Bonnie, por lo menos. Porque es que no ha venido ni una sola vez en los intentos que he superado la noche. Ha venido en alguna ocasión. Pero creo que su comportamiento es bastante random. O sea, puede venir o no venir. Por ejemplo, en este último intento no ha venido ni una sola vez. Y solo he estado pendiente de Foxy. Y creo que Foxy debería ser un poco menos pesado. Y Bonnie más pesado. Porque no lo he visto. Casi. Así que, bueno. A ver. Es una demo. No me preocupa, ¿vale? Supongo que en la versión final todo esto estará equilibrado, mejorado y demás. Pero, bueno. Me ha dejado un poquito frío. Pero digo de nuevo que es una demo. Así que estaremos atentos a próximas demos. O lo que sea, ¿vale? O el juego completo. No sé cuándo va a salir. Así que, bueno. Supongo que tendrán que pulir todo esto. Así que, nada más. Me podéis dejar en comentarios a ver qué os ha parecido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos y hasta la próxima. Saludos y hasta la próxima.